pues cómo están bueno estado miren como ven aquí viene otra vez a la tienda que me gusta comprar cosas porque tiene todo y pues bien fresco todo como ahora se me antojó un ceviche y este vengo a comprar todas las cosas todos los ingredientes aquí y aquí se encuentro y lo primero que voy a echar para para el ceviche miren voy a echar limones voy a llevar como unos 20 25 limones porque va a ser cocido con puro limón aquí ya llevo los limones llevo 30 limones y le voy a echar pepino voy a llevarme como unos 4 pepinos de estos le doy por una bolsa aquí también voy a agarrar una cebolla de estas cebollas rojas moradas y voy a agarrar unos dos manojos de cilantro porque también lleva cilantro el ceviche miren aquí está no se acuerdan de la tienda esta todo fresquecito fresquecito por eso me gusta venir aquí dejen agarro una bolsa aquí está el cilantro miren los manojotes le voy a llevar dos de estos los manojos de cilantro bien frescos aquí están los opciones vamos a llevar unos opciones miren bueno vamos a llevar unos una docena de opciones aquí ya tenemos dos opciones y también miren ya agarré todo para el ceviche todas mis verduras listo ya salí de la tienda y nos vemos en la casa para hacer el proceso y a ver como nos sale este ceviche de camarón que vamos a hacer saludos que estén bien y nos vemos más tardecito y aquí tengo todo miren todo todo lo que voy a hacer ahorita tengo los pescados tengo los camarones tengo cayo de hacha miren ya está todo fermentado todo lo que miran aquí pues es limoncito y lo que miran aquí porque le puse salsa le puse le molí chile verdes y le puse aquí encima y aquí tengo ya el pescado miren y el pescado ahorita se lo voy a aventar aquí también miren vamos a ver vamos a aventárselo esperenme ahorita se lo está viendo bueno ahorita se lo vamos a aventar bueno aquí estamos aquí con mis amigos porque estamos haciendo esta gran botana miren ahí está el pescadito lo vamos a echar aquí aquí está el limón ya bien fermentado con el pescado el pescado estuvo como en una hora en el limoncito y como ven eso eso negrito es la pimienta y ahorita lo vamos a revolver con todo el ceviche algo diferente amigos algo a mi estilo espero les guste ahorita lo vamos a revolver y aquí tengo ya las aquí tengo todas las verduras miren todas estas verduras las vamos a integrar aquí adentro ahorita también todo esto ahí está vamos a poner las verduras este ceviche tiene que llevar cebollita morada todo el tiempo ahí está ahora le vamos a integrar las otras verduras que tenemos aquí porque esto tiene que quedar delicioso miren lo que le puse le puse cuatro cucharitas de esto y cuatro cucharadas de estos ok ahora vamos a ponerle lo que es el pepino ya bien picado ahí está algo de verdura ahí está miren ahora vamos a ponerle lo que es el cilantro ahí va el cilantro todo esto estuvo fermentándose durante dos horas para que esté bien bien blanco todo y ahorita vamos a hacer las tostadas para que vean como queda ok miren amigos aquí ya revolví todo ya está todo listo vamos a esperar solamente unos 20 minutos para que la verdura se fermente con todo el limón que tiene y toda la salsita que le puse esta salsa miren esta salsa y también esta salsa de soya y este vamos a ponerle bueno le puse todo esto aquí y pues ahora vamos a dejar que se fermenten como unos 20 minutos y listo se hizo bastante ceviche miren miren tiene pulpo camarón callo de hacha pata de mula pulpo la pulpo ya lo dije tiene pescado este pescadito miren este pescadito también está aquí lo hice en tiritas en tiritas y también estuvo en limón como una hora y pues listo ahorita vamos a poner las tostadas y echarle el marisco ok amigos espero que les haya gustado y ahorita les presento las tostadas así quedaron mis tostadas ahora si se mira delicioso y aquí están el ceviche hice bastante pues aquí están mis amigos también vamos a comer ahorita miren espero que les haya gustado este esta receta mi ceviche a mi estilo tiene de todo y pues se me dice que va a sobrar hasta mañana miren bueno amigos que estén bien cuídense mucho y ahí me comentan si les gustó estas tostadas o qué tipo de tostadas les gusta como les gusta el ceviche pero este es mi estilo miren es sabroso entonces le echamos una salsita siempre acostumbro la salsa huichol pero se me olvidó pero la salsa huichol es especialmente para estas tostadas bueno que estén bien saludos adiós nos vemos luego adiós amigos